Aquí está, la cumbia de Pascual, noticias Állame Pascual Amárreme la vaca La chica cumbia vera y su amor Jesús Ya lo dije en chingas de besos Ahí, todas las obras son las solideras Puebla y tal cocón Óyeme Pascual Amárreme la vaca Mira nomás ese ritmo La creta de Isla Huaca Exagero de no Isla Huaca Chavitos cinemáticos Pero ¿Cómo se llama? Amárreme la vaca Y mi Pascual enciérrame la vaca Oye mi Pascual a la mano Va Diego y Lupita viejada Oye mi Pascual que se va palma borrar Oye mi Pascual que se va a la vaca Y elos del barrio Chemo Oye mi Pascual que se va a la vaca Es el chico Así se baila en Puebla con la Corrión, beben locas, borritas, choquihuepa, eso famoso morris, loquillo, carnalito fantasma y miguel maya, esos tambores, como me gustan los tambores, venga a ese ritmo de los tambores. Changa, chan, 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 para el sonido pongan los tambores, Richard TV, esta noche en Pueblita la Bella, en ausencia de mi nieta, Chabelli. Así se baila en Puebla señores, con la chan, 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 chan. Véganse ritmo, véganse sabor, chingas estar, Cati, Angelitos Winstar, Javi, Angelitos Jorvin, Carnalitos Estar, El Goyo Ala. Como siempre, pesetes, hoy, mañana, diciembre, malditos, crazy, malosos, San Pablito, Xochisaza, Barra, Yultán, Chore, Bachito, Mibis, Rikis y la gran familia. Llegó la República Solidera TV. Hola, chan, 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 chan. Hola, chan, 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 chan. Se está llevando la noche, la cumbia de Pascual. Chan, 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 chan. Ajá. Para Trufi, Stupi, Scooby-Doo. ¡Feliz Navidad les desea Ramón Rojo Villa! ¡Chan! Y feliz año nuevo. Saludando al Pollo, Lalo, Gletus, Tarzán, Labelito, y Norma de Borrache. Amigos, Hermosa Britani, Ososito Junior, Los Perros del Mar, Chaparro Viri, la bella Noemí, Escoria, Escoria Junior, la linda Dexa Pelón, Cácalo del Salvador, la bella Laurita Marcos Trita de Chonaca, la que borrar la linda Piguita, Carnitas Juanito Miguel Colombiano de Zamba, vamos a tomar, tomarte. ¡Chan! Y ese es un lloro y su amor, amor, amor. ¡Waah! Se está llevando la noche, la cumbia de Pascual. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Eh! 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 te volaste la barda ese